...LLLGÓ EL SABOOOOOO Noventa y siete Y llegó con el más impresionista A-Ahora Suave... Suave... ¡C Vono! D sinking Porque esta es mi vida Y este rubato Debe ser Siempre De puro corazón ¡Adiós! Bienvenidos hoy Aquí no ve el sabor A un par de nombres Y rogan los bebidos Y pañan los sonidos en los hoteles Los elegir la luna Sacan algo en la escala Son al centro Compadres de sabor Ese malo Y se abrió que Hombre Chiripa Y a mi corazón Y se Rebea Esta vida De nuestra pasión Y siempre contigo de corazón Y me vino mi amor Cherechereita famoso zurdo El poco brazito Colombiano bendito Choco trafiasos Chaparritos bolitos Y una sonrisa Además confiante Adiós 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 Chalacos Adiós 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 Malditos Más que salió un rey sobre cancha Manote, la roma y el cholo El rey de Yosca La coca bronce, el huevo, el sabor y el puña Poligoma, puja, ratón y braña A ver la pilla Las ajajas del ancillo Y una de la libe El bambú se guana A la gama y el siete Y me manda el sabor Y el piso lo manda de la cuarta La maldita ciudad De los patrones De lado a lado en tu cabina Todos los guayacos Las calas Y aquí en Isamula Pan, 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 pan Pan, 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 pan Noventa y siete Somos locos, también marihuelos Los chicos de ese Donde se arribamos Para el chino cuero y suerte y bota El canto y tú Cacomo, chaco y zurdo Zacateco, las calas El cero bajón, enano A todos de pies y manos Es canandoso Zacateco Con los dos sonidos Caña, perroso Para chicas rusos, chicas calores Comprano noventa y siete Los ancillos Sonido Brasito Colombianos veintidós Para ti Re su pequeño guía Chaco travieso Peñito, peñito Y chela chendita Que digo chendita Chelota El conejo chachal El topo en la comacha Club y jota conmigo Jota que Para cuáles en el círculo y suepa En Cobra Camarra O con dos supermata Aquí regresa Ya del ochenta y dos Y nos van a ser recuera De Cobra Avaladón Plus percent Activos La chica va a mí Aquí te abana el chabón Mi compadre tiburón Los casacas tenan cinco Vamos a ser anuales Para chema papacito Que es la cumbia Ama papacito Masa de cumbia Siempre fania Chamajo vamos En cuena teoría Empieza chamaco Tiburón La cola y toque Mi llegas sacan Todas las vidas de verdad El chucho Y los dedos de churrasca La hermosa manecita La chica española chaparrito Del sardón El diablo Sobre que la matía La pana chapurrada Con un señor de Richard Chachaputa La pobreña de cumbia ¿Qué haces ahí chamaco? Chamaño ya Ese medio metro La panes en blue La panes en blue Y si no lo veis Y si no lo veis Saborea Todo lo veis con un segundo Solito, solito Sin amor Con un beso de marcito No Chicharris, amor, la beba, blue El caro sabor y rigo Para el quema dulce Toda la doble y ese bonito Violeta, mochito, solito Y bombor, ganita, bailo, quiera Porque en esta vida Y en la otra Siempre paña Seguiremos apoyando Hasta que yo lo decida Siempre Cumbia De mi región Cumbia Reina de cumbia Cumbia De mi región Mister Rubato Debe Fania 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 Noventa y noventa Para Los noves forever Italia noventa y siete Deportiva en la maldita ciudad De las cinco trasfadas Oye, gracias, somacito Por hacernos bailar Con tu música, tu ambiente Te llevamos Nuestra mente Con tu ritmo y el sabor Siempre en nuestro corazón Manda Dos Un saludo que se escuche bien Chicos hermanos cortellos Fan Fan Fania Fania Noventa y siete Este noche